Francis, voy a tomar estos minutitos para hacer mi comentario en esta tarde, el miércoles veintisiete de septiembre, y precisamente cada veintisiete de septiembre desde el año mil novecientos ochenta, se conmemora el Día Mundial del Turismo, actividad fomentada por la Organización Mundial del Turismo, quien cada año busca promover las inversiones turísticas de manera sostenible. Hoy, veintisiete de septiembre, Día Mundial del Turismo, yo creo que hay motivos de sobra para que República Dominicana celebre este día, que todos podamos hacer ese espacio para reconocer y celebrar el trabajo que se ha estado realizando desde el Ministerio de Turismo de República Dominicana. Si bien es cierto, y siempre que pueda lo voy a repetir, porque así lo siento, de que se quedó, se dejó una buena zapata por parte de el ex ministro de turismo, Francisco Javier García, también hay que reconocer que el trabajo que ha realizado el ministro actual, David Collado, ha sido increíble. Iniciamos, este gobierno inició en una, en medio de una pandemia, iniciamos una recuperación del turismo, en medio de una pandemia, luego de que cerráramos por una temporada, y República Dominicana ha recibido varios reconocimientos importantes internacionales, precisamente por ese manejo del turismo. Vemos que hasta la fecha, exactamente siete punto seis millones de visitantes han llegado a República Dominicana en los últimos nueve meses, vemos cómo se generan empleos a través de las construcciones de nuevos hoteles, de las remodelaciones de los hoteles, también por supuesto de la creación de empleo llega de mano del trabajo de restaurantes, de tours, operadores, el turismo, definitivamente es República Dominicana, que yo siempre he dicho y voy a mantener, ha sido la columna vertebral de la economía, y cómo vemos que República Dominicana es reconocida a nivel internacional precisamente por la belleza de sus playas, sus hermosas montañas, la calidez de su gente. Hoy cuando hacía el ministro David Collado, pues algunos reconocimientos importantes a hombres y mujeres que le han acompañado en este trayecto, aunque uno hoy felicita y agradezca y celebre junto al ministro David Collado, sabemos que no ha sido nada fácil, señores, recibir turistas en medio de una pandemia, cuando otros países continuaban, continuaban cerrados, seguían cerrados, yo creo que eso es una gran hazaña, recibir turistas en República Dominicana, mientras otros países comenzaban a cerrar sus puertas, yo creo que hay que celebrar y hay que agradecer a ese grandioso equipo que acompaña al ministro David Collado. Hoy, como ya bien dije, 7.6 millones de visitantes se han contado hasta el momento, estamos simplemente a 27 de septiembre, ahí nos esperan las fiestas navideñas, donde dominicanos ausentes, donde turistas también prefieren venir a pasar el año al este de República Dominicana, porque no también a Samaraya, no solo es Punta Cana, Cap Cana, el destino preferido de muchos turistas. En el caso de las terrenas, por ejemplo, se ha convertido también por uno de los favoritos de diferentes extranjeros. Yo creo que este año va a terminar bien cerca de los 8 o 9 millones de turistas que visiten República Dominicana, y esto se debe al esfuerzo, al amor que le pone, porque hay que decirlo, para hacer este trabajo de salir, como bien él lo dice frecuentemente, a buscar turistas, literalmente. David Collado se va junto a su equipo a conquistar turistas en diferentes naciones, para que puedan venir a conocer nuestras bondades, y no solo, pues, las playas, las montañas, o nuestra sonrisa, también nuestra rica comida, también nuestro merengue. República Dominicana es un país hermoso, de gente buena, y donde uno se la pasa bien, y donde el turista se la pasa mejor, pero salir país por país, región por región, a conquistar los turistas, a llevar lo mejor, y aquí hacer lo que se tiene que hacer, para que cuando los turistas lleguen a nuestro país, encuentren un país seguro, encuentren instalaciones en los hoteles, ¿verdad?, que llenen las expectativas creadas, que se sientan que en realidad valió la pena venir a República Dominicana, no es tarea fácil, pero le pone amor, le pone compromiso, David Collado, a esta tarea del Ministerio de Turismo, yo creo que hoy es un día de celebrar, hoy es un día donde yo quiero, desde la Z-101, felicitar a David Collado, al Ministro de Turismo, a ese grandioso equipo que siempre le acompaña, que están tan empapados, y tan enamorados de este país, y del turismo de nuestro país, como él, y que dondequiera que llegan, pues, presentan las bondades, las bellezas de nuestro país, y qué bueno, que han sido ustedes los que han asumido el compromiso de la recuperación del turismo, y del crecimiento del turismo en República Dominicana, lo han hecho de una manera extraordinaria, qué bueno, que en este gobierno, el Ministerio de Turismo esté en buenas manos, y yo estoy segura, que este año, cuando termine, estaremos celebrando la cifra histórica de casi nueve, ocho millones de turistas recibidos en el año dos mil veintitrés, esperando que el año dos mil veinticuatro, también traiga éxitos a este ministerio, que tanto David Collado, como su equipo, se mantengan a la vanguardia de los tiempos, llevando a estos países, pues todo lo que tenemos en el nuestro, y todo lo que podemos presentar, sin dejar de lado, la parte económica, la credibilidad que genera República Dominicana, para que aquí se venga a invertir también en el turismo inmobiliario. Hemos visto una gran cantidad de jóvenes, de personas no tan jóvenes, que gracias a esa seguridad que le da el Ministerio de Turismo, también la economía de República Dominicana, y el crecimiento y la estabilidad de la economía de República Dominicana, se atreven a comprar y a construir aquí en República Dominicana. Para esas casas de veraneo, esos apartamentos, esos espacios, rentarlos, y mientras ellos están en España, en Argentina, en otros países, pues tienen aquí su inmueble, y pueden hacer dinero, y por ende, pues generar empleo en República Dominicana, y también aportar a la economía de República Dominicana. Así que yo desde aquí, en este 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, reitero mis felicitaciones al Ministro de Turismo, David Collado, a todo este equipo, que hoy debe de estar celebrando, porque lo que se ha logrado desde el Ministerio de Turismo, República Dominicana, es digno de celebrarse, y es digno de aplaudirse. Francis. Gracias por ver el video.